Bueno, pues hace unos días se celebró el Día de las Madres y NSG Programming también la celebramos. Es por ello que en esta tarde tenemos un panel de mamás, mujeres en tecnología y este espacio es moderado por Sol Estrada, Agile Coach y también nos acompañan Nancy Ortiz, fundadora de Marqueteras, Laura Cristal, Scrum Master y Norma López, Product Manager de Software Guru. Adelante, cedo el micrófono para que puedan presentarse. Muchas gracias, Yolo. Muchas gracias, Jime. Por ahí también muchas gracias, Yvette, por el espacio. Primero que nada, me gustaría platicarles por qué nace este panel antes de pasar a las artistas de este meetup, que son las mamás en tech. Este panel nace por un hilo en Twitter donde hacían mención acerca de cuáles son esas actividades, roles o acciones que las mamás deberían de hacer con respecto a cuando trabajan. Pero bueno, sin más preámbulo, le doy las gracias a Software Guru por una vez más confiar en mí y mis locuras de traer a este meetup aquellas voces que a veces nos cuestan mucho trabajo escucharlas. Entonces, me gustaría que se presentaran cada una de ellas. Me gustaría que nos dijeran quién es Laura, quién es Norma, quién es Nancy y qué hacen ahora independientemente de su rol de mamás. No sé si Lau, ¿quieres empezar? Hola Sol, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada por participar acá. Bueno, yo soy Laura Elizalde, soy ingeniera en sistemas, Scrum Master y ahora soy emprendedora de GNP, gracias a una amiga. Y pues dirán por qué cambié, ¿no? De repente, de giro, me trajo prácticamente la flexibilidad, los horarios de trabajo en GNP, trabajar así, tener al lado a mi hija, mantener la crianza. Pero por otro lado, pues seguir buscando por ahí algún tema o oferta laboral por ahí que se encuentre de Scrum Master, ¿no? Hasta ahí pues soy y tengo una hija, se llama Lucía. Y bueno, va a cumplir tres añitos. Sí, Lucía es todo un amor. Ahorita vamos a hablar de todas las cosas maravillosas que hizo Lau con Lucía, porque bueno, somos muy cercanas. Y yo admiro mucho a Lau de todas aquellas cosas que aprendió como Scrum Master, las puso en práctica con Lucía y es todo un reto. Muy bien, muchas gracias Lau. Norma, ¿quién es Norma? Hola, buenas tardes. Bueno, soy Norma Elisa López. Actualmente trabajo en Software Guru. Y actualmente estamos hablando de mes y medio, porque bueno, precisamente en búsqueda de ese equilibrio, de ser mamá, hubo un tiempo que estuve fuera del área de trabajo. Y bueno, ese gemme dio la oportunidad, así como nos da la oportunidad ahorita del panel y de muchas otras cosas, Software Guru me dio la oportunidad de reintegrarme al área laboral. Soy Project Manager actualmente en Software Guru. Y bueno, soy ingeniero en sistemas, entonces traigo por ahí un poco de Business Analyst, de Project Manager. Tengo dos hijos, uno de nueve, uno de cinco, y bueno, pues a darle con todo. Muchas gracias Norma, los tuviste a los quince yo creo porque estás súper joven, pero bueno, muchas gracias Norma. Y Nancy, ¿quién es Nancy? ¿Qué hace Nancy? Hola, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al panel. La verdad que se me hace un panel bien bonito. Pues que como bien decías ahorita, de mamás para dar espacio a las voces que de pronto pues andamos ahí con la cachucha de mil cachuchas diferentes, ¿verdad? Este, y pues que igual que Laura, Norma y seguramente muchas que están aquí, pues soy mamá buscando, intentando encontrar el equilibrio entre el desarrollo profesional y pues la crianza, ¿verdad? El estar ahí cuidando a mis hijas. Entonces pues primeramente soy mamá, tengo dos hijas. Y pues he hecho un poquito de todo en la parte profesional. Este, principalmente me dedico al área de mercadotecnia, ¿verdad? Este, mucho del marketing lo he aplicado también a través del marketing digital. Por ahí tuve la oportunidad en algún momento de trabajar en NIC México. Este, después empecé a dar clases por ahí en el TEC. También ando a clases en la UDEM, un poquito por ahí en NEGAD, en la escuela de graduados. Y pues me dedico a la consultoría, ¿verdad? Y en mercadotecnia. Y pues por ahí el año pasado, pero ya ni me acuerdo, me gradué de un doctorado en comportamiento del consumidor. Entonces pues ahí buscando el caminito, ¿verdad? Tratando de combinar pues estas dos partes que estamos platicando. Guau, no, un currículum impresionante, Nancy. Impresionante. Muchas, muchas gracias por compartirlo. Y creo que dijeron algo bastante interesante. Que luego las personas, bueno, yo voy a hablar desde mi desconocimiento de lo que significa ser madre, porque todavía no lo soy. Entonces hay cosas que para mí son verdaderamente, que ustedes hacen magia con el tiempo, ¿no? De cómo administran su tiempo. Y dijeron algo bastante interesante acerca de la crianza, de darse espacios y demás. Me gustaría saber, bueno, y a lo mejor a todos nos gustaría saber, en este rol de supermamás y supermujeres que se dan tiempo para todo, ¿cómo administran su tiempo? Es decir, tienen una fórmula mágica de decir, el 30% es para los hijos, el 20% es para estudiar la maestría y el doctorado. ¿Cómo lo administran? ¿Cómo son así mujeres fabulosas y aparte guapísimas y mamás? ¿Y cómo le hacen? Pues mira, yo creo que igual como Norma o Nancy, es difícil al principio organizarse, ¿no? Yo creo que en mi caso yo me he estado apoyando mucho con mi pareja. Es un trabajo totalmente en equipo. O sea, de que te distribuyas, ¿no? Y la forma de la crianza, porque ahora, pues, hoy en día, pues, es totalmente de los dos, ¿no? Ya no es de que ahora solo es la mamá y la mujer, sino pues es también el papá y el papá también tiene que participar en la crianza, ¿no? Creo que ese ha sido el mayor apoyo y también, pues, parte de, yo creo que ahorita, pues, si te puedo decir actualmente, pues ahora ya mi hija ya va a la escuela, ¿no? Entonces ya tengo ese espacio de cuatro horas en lo que va a la escuela y ponerme yo a hacer mi trabajo, a trabajar en mi emprendimiento dentro de GNP, ponerme a estudiar otros cursos, ponerme, no sé, al tanto sobre Scrum, ¿no? Porque tampoco lo quiero dejar así de ahí, ¿no? O sea, también seguir dándole a la parte de Scrum. Pero es eso, ¿no? Organizarte. Yo creo que yo ya me imagino, o sea, yo ya visualizo mi semana. Así voy a hacer esto mañana, pasado esto, mañana esto. Entonces, y también creo que la pandemia te ha traído la que seas adaptable. Que si mañana pasa algo, te tengas, tengas la capacidad de adaptarte. Entonces creo que parte de lo que nos dejó la pandemia, o lo que nos está dejando la pandemia es la capacidad de adaptación. De que si mañana te pasa algo por X, Y, razón o L, se enfermó la niña, pues puedas adaptarte, ¿no? Y que, bueno, hay que mover las cosas y modificarlo. Entonces que tengas como esa capacidad y no frustrarte. Yo creo que es eso, ¿no? Muchas gracias, Laura. Norma, ¿tú quieres? Sí. Sí, o sea, bueno, yo creo que la de supermamás, todo el mundo lo piensa. Nosotros no lo creemos todos los días, pero no es cierto. Lo intentamos, pero no es cierto. Vaya, sufrimos mucho. Muchas veces solo la almohada sabe lo que pasamos en el día a día. De si no me logro organizar, de que si mi hijo se enfermó, de si tuve que ir a la escuela, de si no entregué un pendiente del trabajo. Pero, pues sí, todas soñamos con dedicarle porcentajes a las cosas. Y no se logra. O sea, el día a día es, ¿sabes qué? Interrelacionar las cosas. De que, oye, pues mientras estoy en la escuela esperando que salgan, pues a lo mejor estoy contestando un correo. O mientras se bañan, checo algún otro pendiente. Pero sí también hay espacios que nuestro trabajo necesita el 100% de nuestro trabajo. Y hay veces con nuestros hijos necesitan el 100% de nosotros. Entonces, con que tengamos identificados esos momentos, yo creo que estamos del otro lado. Muchas gracias, Nancy. Sí, bueno, pues yo, primero, respecto a la pregunta de qué opinamos del tema de la supermamá, yo en realidad no creo mucho en ese concepto de la supermamá. De hecho, creo que no existe. Y creo, de hecho, que está como muy explotado en el sentido de sí crear una expectativa que la verdad no podemos cumplir. O sea, las mamás somos simplemente mamás, no somos supermamás, hacemos lo que podemos, al igual que los papás, ¿verdad? Y pues hacemos lo mejor que podemos. Y muchas, como en el caso de Laura y Norma, que estamos buscando esa flexibilidad para poder estar en las dos canastas, no perdernos parte de la formación de nuestros hijos, estar ahí. Que todas las mamás, incluso que trabajan tiempo completo y todo, están en esa misma lucha, ¿verdad? De pronto vemos unas que estamos buscando emprender o buscar espacios en donde podamos tener un poquito más de flexibilidad que en alguna empresa que está como muy estructurada en esta parte de los horarios laborales y permisos y todo eso para la gestión de mamá. Entonces, pues ahí más bien yo creo que es una cuestión de establecer las prioridades. En mi caso, por ejemplo, que no trabajo para una empresa de tiempo completo, que combino mis tiempos, yo creo que es la prioridad. Y yo, por ejemplo, desde que me salí de trabajar de NIC México, que fue el último trabajo, digamos, que tuve con horario formal, al inicio mi papá me decía, es que siento que trabajas más que antes. Y la verdad, sí trabajaba más que antes en lo que arrancaba mi proyecto, que era Marqueteras en ese momento. Pero sabía que tarde o temprano eso me iba a dar la flexibilidad que estaba buscando. Y desde que me salí, sí he tenido muy claro cuál es la prioridad. O sea, si yo me salí de trabajar de esa empresa que tanto me gustaba, fue por darle prioridad a las hijas. Entonces, ahorita mi prioridad sigue siendo esa. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión de en qué canasta pongo mi tiempito, la prioridad son las niñas, ¿verdad? Sé que tengo responsabilidades porque de pronto pues tengo proyectos con clientes, las clases, en su momento el doctorado, la maestría, lo que haya sido. Y hay que cumplir la responsabilidad. Pero pues ya uno, derivado de esa flexibilidad, pues organizas tus tiempos. Pero yo creo que vale la pena no perder de vista cuál es tu prioridad en ese momento. Y de ahí pues ya se gestiona todo lo demás. Es como mi experiencia y pues sí ser muy efectivas y tratar de, o sea, yo por ejemplo me acuerdo cuando estaba estudiando el doctorado, pues a lo mejor, o sea, yo me juntaba dos horas por ahí en la mañana con mi equipo y era, o sea, a lo que iba, ¿verdad? Para sacar el tema, el trabajo, lo que fuera. Entonces, sí, pues te tratamos de ser como muy efectivas pues para que nos alcance el tiempo a hacer todo lo que queremos. ¡Guau! Mis respetos para ustedes. Yo siempre he dicho que es admirable la causa por la que luchan y porque las personas crezcan en un ambiente mucho mejor. La verdad es que yo las admiro muchísimo por todo el trabajo que ustedes hacen en su rol de mamás y un esfuerzo adicional por ser mejores personas ustedes mismas. Entonces, mis más sinceros agradecimientos por todo lo que hacen y mi más profunda admiración por ese rol que ejecutan como mamás. Y Nancy dijo algo bastante interesante ahorita siguiendo un poco el hilo y me gustaría también ligarlo con algo que nos pasó a Lau a mí. Lau y yo compartimos el último proyecto donde Lau justamente estaba todavía trabajando en un trabajo como consultoría y nos dimos cuenta de muchas cosas y creo que un poco lo que decía Nancy ahora de a veces no nos damos cuenta de las cosas que en las organizaciones nos piden, ¿no? Como poca flexibilidad, un horario que tienes que cumplir, ciertas cosas que pues obviamente al ser un trabajo con un horario establecido y con un objetivo establecido tienes que seguir. Cuando, en el último proyecto en el que estuvimos juntas Lau y yo y aquí a ver si a ustedes les hace sentido lo que voy a decir me di cuenta porque Lau estaba embarazada, se fue de maternidad, después regresó y cuando regresa me doy cuenta, ¿no? Me soy empática con todas aquellas cosas que no vemos las demás personas al no tener este rol de mamás, como por ejemplo, luchábamos y nos tocó un proyecto bastante feo con un cliente feo y lo que me di cuenta por ejemplo en ese caso en particular es que no respetaban las horas de lactancia. Entonces, como no tenía mucho contexto de qué significaba esto, por qué se tenía que hacer de esta manera, ahora ya lo tengo y puedo tener otros argumentos y otras herramientas, pero en ese momento la respuesta era pues es que ustedes son de consultoría, no tienen un horario, tienen que cumplir los objetivos y pues así es, ¿no? Y si el horario es de 8 a 8, pues tienen que seguirlo de esa manera. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerles ahora que en este rol de mamás, ¿cuáles son aquellas cosas a las que se han enfrentado? O sea, digo un poco la lactancia, pero también seguramente discriminación por ser mamás, porque he escuchado así de no, este rol no lo puede ejecutar una chica que tenga hijos porque va a pedir permiso, porque a lo mejor va a faltar. ¿Cuáles son aquellas cosas que ustedes han observado o a las que se han enfrentado ahora desde el rol de mamás? Fíjate que me voy a tomar el atrevimiento de contestarte primero, porque tocaste un tema hipersensible para mí, la lactancia. La lactancia, cuando yo me sé embarazada, empiezo a investigar, pues todo, ¿no? O sea, así como cuando quieres entrar a ingeniería, empiezas a investigar todo, así cuando empiezas a ser mamá, empiezas a investigar todo. Entonces, yo empecé a investigar todo de apego y de lactancia y de todo eso. Y entonces me doy cuenta la necesidad y la falta de lactancia que existe en México y en el mundo. Entonces, empieza a ser como que una lucha personal. Afortunadamente, mi esposo, desde el primer mes, me apoyó un chorro en eso, pero luego regreso a trabajar y yo, sorpresa, oye, pues es un lactario. No, pues sácate en el baño. Yo, ¿cómo que sácate en el baño? Sí, yo, que pues no preparas tus alimentos en el baño, ¿verdad? Y la respuesta era triste de que es que yo me saqué en el baño. Pues sí, pero no. Entonces, en mi empresa anterior, que al igual que hice muchísimo a esa empresa, fue trabajo de todos los días. Y afortunadamente, el año en que salí, ese año inauguraron el lactario. Entonces, es simplemente estar trabajando, trabajando, pidiendo y no soltar la toalla. Oye, que si es el lactario, oye, que si es, pues dame oportunidad de viajar, aunque tenga hijos, pues tengo una red de apoyo. Eso yo creo que es lo más importante, tener una red de apoyo, amigos, familia, pareja. Este, que te apoye, que te, que te, que te dé ese colchón para poder viajar si se requiere. Y, y, y luchar por esas opciones, ¿no? Oye, si puedo, no me hagas a un lado porque soy mamá. Oye, dame el lactario, o dame horas, este, para, para salirme antes. Porque incluso, yo creo que una de las claves es documentarse. Muchas de las cosas que pedimos, como mamás, están en la ley federal del trabajo, están, están en legislatura. Entonces, es documentarnos, es investigar y, y pues pedir esos, esos derechos que tenemos. Muchas, muchas gracias, Norma. No sé si Lau o Nancy quieran agregar algo. Lau se va a un poquito a la pregunta. Mira, en realidad, yo te diría que no, yo personalmente, supongo que habrá quien tenga otra experiencia, pero no he sentido en realidad como que discriminación o algo así en el campo laboral por ser mujer. La verdad, no. Siento que sí lo que hace falta, pues, es esta como flexibilidad, que el sistema está construido, ¿verdad? No para que operemos las mamás. Este, desgraciadamente siento que si tú eres una mamá y quieres crecer en tu carrera profesional, aunque hoy en día sí han cambiado muchísimo las cosas, ¿eh? Por ejemplo, yo, yo recuerdo que yo renuncié más o menos, no sé, 10 años atrás, ya ni me acuerdo. Este, y si, y si pienso y como veo cómo va avanzando todo, digo, si las condiciones hubieran estado como están ahorita, probablemente no hubiera renunciado, ¿verdad? Ahorita ya las mamás, bueno, tienen sus centros de lactancia, este, tenemos más espacios para cuidar un poco el tema de la maternidad, hay mucho más flexibilidad, tenemos el home office, hablando de la tecnología, que además la pandemia lo aceleró, pero ya muchas empresas lo venían trabajando, ya hay muchas empresas que te pagan un año completo para que estés con tu bebé, este, y lo cuides. Entonces, como que ahorita las condiciones siento que sí van avanzando, se van poniendo un poquito más amigables, pero aún y con eso siento que, que sigue haciendo falta que el sistema completo, ¿verdad? Entienda esta parte que tú decías, Sol, que de pronto no se ve y quienes no a lo mejor gestionan, pues, el rol de mamá, pues, no lo entienden y no saben como esas microactividades o micro roles que tenemos que hacer, que nos demandan tiempo, que si el dentista, y son cosas muy básicas como recoger al niño de la escuela, este, llevarlo al dentista, que se enfermó, le dio la temperatura. Entonces, el sistema no está precisamente diseñado para que las mamás podamos cumplir completamente con nuestra función de mamá, pero además conservar nuestra carrera profesional. O sea, yo siempre he pensado que de alguna forma termina sacrificando una cosa, o sacrificas tiempo con tus hijos, o sacrificas tu carrera profesional. Aunque hay muchos ejemplos de mamás que lo han logrado, que han llegado muy lejos, pero yo sí sigo sintiendo que sacrificaron algo, ¿verdad? O sea, están sacrificando algo de cualquier forma. Entonces, no tanto siento discriminación, pero siento que hace falta una base más sólida para que funcione, pues, al final todo, todo el sistema, ¿verdad? Tienes toda la razón, Nancy. Muchas gracias. Lau. Pues, un poco agregando lo que comentan, este, Sol, Norma, y también ahorita Nancy, es justo eso, ¿no? Yo creo que el sistema no está, el sistema laboral no está preparado para que seamos mamás, ¿no? En cuanto yo creo que la oferta laboral, o sea, para empezar la oferta laboral no hay horarios flexibles. En mi caso, y dando ahí el tema con Sol, pues, pues, fue eso, ¿no? Pues, el respeto de las horarias de lactancia, pues, no existían. Incluso se molestaron porque algún día pedí, bueno, tenía que salir por mi hija a la guardería y, pues, tenían una, teníamos una junta seis y media, ¿no? Entonces, pues, no, no, no era de su agrado, ¿no? Era ahí como tú dices, ¿no? Es la prioridad. Mi hija, mi hija era mi prioridad, las cosas cambian, mi prioridad ahora era mi hija, ¿no? Entonces, pues, mi hija, me voy a mi hija y, pues, no me importa lo que pase, ¿no? Entonces, sé que hay empresas, algunas que sí, sí tienen como el respeto y la equidad, ¿no? O la empatía con las mamás, pero hay otras empresas que, pues, no tanto y creo que están en ese camino, yo creo que de hacerlo. Aparte, bueno, yo creo que ahorita incluso yo les puedo platicar que iniciando en este año, pues, empecé a buscar trabajo, empecé a buscar trabajo y, pues, todo estaba marchando más o menos bien, híbrido, como dicen, buscando flexibilidad, algo híbrido remoto para acompañarme y seguir con la crianza, pero, pues, ahorita ya el trabajo o pasando ahorita que ya todo está volviendo a la normalidad, pues, ya no hay tanto, ¿no? Ahora te exigen que vayas presencial de ocho y media a siete y media de la noche más tu traslado y, pues, ¿dónde quedó la crianza, no? Entonces, es eso, el sistema no está preparado para ofrecerte una oferta laboral flexible, incluso, pues, ahorita también viendo el tema con Belén, ¿no? Que nos platicaba que ella está en esa parte de este proyecto, me pareció bastante interesante. Y hilar como que todos esos temas, ¿no? Y justo, pues, puedes hacerlo, ¿no? Pero, pues, también con la flexibilidad y que ahora tu prioridad, pues, ahora son tus hijos. Y tus hijos y que ahora, pues, la pandemia, pues, nos llevó a... A mí me llevó, me llevó la pandemia también a renunciar por el tema de, pues, era de trabajar de ocho a ocho y aquí no hay horario, ¿no? Me decían de aquí no hay horario y por otro lado, pues, tenía mi hija de meses y, pues, terminé renunciando, ¿no? Aquí también el tema, pues, con mi esposo, pues, fue en ese momento quien ganaba más. El tema salarial también, pues, él era el que ganaba más, ¿no? Entonces, pues, tuve que renunciar yo y, pues, yo enfocarme a la crianza. Este, pero, pues, ya, ¿no? Llevamos ya en mi medio así y justo, pues, también con la invitación de mi amiga de buscar un trabajo flexible, pues, me voy a emprender, ¿no? Buscando también ese crecimiento profesional. A lo mejor no de lo mismo que venía haciendo, pero, pues, también quiero seguir... Como mujer quiere seguir creciendo profesionalmente, ¿no? También hacer la crianza, a lo mejor hacer muchas cosas, pero sí como, como dices por ahí, teniendo siempre la prioridad que son tus hijos. Tus hijos, pero también tu crecimiento laboral, ¿no? Porque también llegas en un shock de, ¿y ahora para dónde voy? Wow, seguramente muchas decisiones que tomar, seguramente mucho en juego, ¿no? Con respecto a qué va primero y qué va después. Creo que también Nancy lo mencionaba en cómo, pues, tienen claro sus prioridades, ¿no? Sus prioridades en ese momento es sus hijos, sus hijas, que crezcan, que crezcan en un ambiente, pues, lleno de amor, de cariño, ¿no? Sustentable, todo lo que queremos para las personas. Y ¿qué significa? Ustedes, por ejemplo, Laura, Nancy, Norma en su momento, ¿no? Que decía que, bueno, viene migrando hacia un lugar donde es más flexible. No, no me gustaría utilizar estas palabras, pero no encuentro otras en este momento. Seguramente dejaron de hacer cosas, seguramente tuvieron que tomar una decisión y Nancy decía por ahí que a veces uno tiene que, este, dejar de hacer cosas para llegar a donde están. ¿Qué tuvieron que hacer para llegar acá? En cuestión de, detenerse un momento, replantearse hacia dónde querían ir, como bien lo decía Lau, emprender otra cosa para que nos dé un, un, una mejor flexibilidad y poder cumplir o poder estar cerca de las personas que quieres. ¿Qué tuvieron que dejar de hacer? Es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que hoy que ya han avanzado y que a lo mejor pueden, en este momento que tienen más información y otras herramientas, lo hubieran hecho diferente? ¿Pero qué dejaron de hacer para llegar a donde están? Pues, bueno, voy a contestar primero. Yo creo que más bien, no tanto que dejé de hacer, sino más bien que hice, ¿verdad? Este, en aquel momento donde yo, pues, tenía esta, que trabajaba para una empresa con un horario fijo y toda esta parte, justo y porque la plática era mamás en la tecnología, justo lo que hice fue apalancarme de la tecnología. Entonces, en aquel momento, bueno, yo trabajaba en una empresa de internet y empezaba todo el boom de las redes sociales, ¿verdad? Empezaba Twitter, empezaba Facebook, nadie sabía de marketing digital, apenas andábamos dando talleres de redes sociales. Entonces, en su momento, pues, yo detecté esa oportunidad. Andaba en el área de marketing, estaba relacionada al tema de la tecnología y dije, pues, a lo mejor este es mi momento de salida, ¿verdad? Para buscar esa flexibilidad que estoy buscando. Y básicamente lo que hice, pues, fue apalancarme de la tecnología. Entonces, empecé justamente ofreciendo, emprendiendo talleres, cursos, capacitación en marketing digital, saqué mis páginas web, empecé a hacer mi blog y empecé a operar, este, digamos que digitalmente, aunque en algún momento sí estuve por ahí en la incubadora de empresas del TEC un par de meses y luego empecé a operar todo digitalmente, ¿verdad? Entonces, es como opero actualmente, o sea, yo uso mucho la tecnología para mis proyectos, este, para todo lo que tengo que hacer porque siento que, pues, de alguna forma no tengo que asumir un costo fijo. Entonces, siento que también utilizar la tecnología y sus beneficios, pues, nos ayuda mucho. Que lo que sí te puedo decir es que es una decisión súper difícil en su momento, ¿verdad? O sea, estás trabajando en un lugar, este, con algo seguro, una estabilidad, tu carrera va hacia adelante, pero si tú estás lidiando con esta parte, sí, hay que tomarse un momentito y pensar, pues, realmente, ¿qué es lo que quiero? O sea, porque al final, si no estoy contenta y estoy sufriendo, ¿verdad? Del estar en un lugar porque no puedo estar a lo mejor en el otro lugar donde quiero estar, pues, tomarse un momentito. Yo me acuerdo que en aquel tiempo yo sufría mucho. De hecho, yo lloré cuando renuncié, así de que, ¡ay, me voy! O sea, sufrí bastante y fue una amiga que, de hecho, me contaba una historia que la vaca. Por ahí luego busqué en la historia de la fábula de la vaca. El chiste es que ella me ayudó a matar la vaca. Entonces, maté la vaca, tomé mi decisión y utilicé los recursos que estaban a mi alrededor, pues, para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, pues, yo creo que la tecnología tiene muchas, este, bondades, ¿verdad? Que, que, que podemos utilizar, pues, para gestionar diferentes cosas. Incluso puedes gestionar la administración de los niños, ¿no? Por teléfono y cosas así. Entonces, pues, este, un poquito mi experiencia en esa parte. Muchas, muchas gracias, Nancy. Tienes razón. La tecnología en estos dos años fue para todos o lo mejor que nos pudo haber pasado o lo peor que nos pudo haber pasado porque o nos apalancamos de eso y pudimos seguir con nuestras operaciones del día a día o nos llevó a un lugar donde no pudimos retornar porque la infraestructura para lo que sea desde los pequeños negocios, grandes empresas, buenos productos, productos emergentes, no nos, no nos alcanzó para, para poder soportar estos dos años en la vida en la que nos tocó este momento de la pandemia. Muchas, muchas gracias, Nancy. No sé si alguien más quiera agregar algo. Fíjate, Sol, bueno, específicamente que dejé, este, dejé una empresa que, que adoraba. Como Nancy, lloré como, yo creo que desde el día que presenté mi renuncia, o desde el día que me, más bien que dije, o sea, como dice Nancy, a ver qué estoy dejando, en dónde quiero estar y cómo me estoy sintiendo. De hecho, precisamente Nancy fue, fue la amiga que me, que me apoyó en todo ese proceso. Nunca me dijo lo de la vaca, este, pero sí, ella, lo que decía yo hace rato, no, sin una red de apoyo es, es muy complicado. Entonces, ella, ella me, me, me oyó muchas veces llorar. Entonces, que dejé una empresa que quería, que amaba, que ya me decían que estaba inventariada y que ya me iban a poner código de barras ahí. Este, sí, y, y pues la dejé, la dejé porque definitivamente mis hijos eran, en ese momento, lo que más me requería, lo que a mí más me dolía. Y bueno, pues, se puso en stand-by mi carrera, que, que iba, creo que iba bastante bien, este, pero, pero pues prioridades, ¿no? Entonces se quedó en stand-by, pero afortunadamente siempre hay el cómo sí y, y ya cuando ya se empiezan a ser un poquito más, este, independientes de que, oye, pues a lo mejor ya me baño, ya como solo, ya, ya hago ciertas cosas solas, es cuando uno empieza, bueno, otra vez vamos, vamos a darle y vamos a retomar eso. Así es. Muchas gracias, Norma, por tu participación. Clau, ¿quieres agregar algo? Pues nada, este, ¿qué dejé, qué dejé en ese momento? Pues dejé, o sea, paré mi, mi, mi carrera profesional, creo que iba bien, o sea, bastante bien, iba aprendiendo bastante bien. El trabajo que tenía asignado era bueno, o sea, al final la empresa o la consultora donde estaba, pues era, es muy buena, la verdad, sí, yo creo que el golpe fue dejar de trabajar así, y ahora voy a ser mamá, y ahora qué hago con un niño, ¿no? Entonces, este, ese fue así el shock, y ahí sí lloré también, este, pero me uní incluso también a, a, a tribus, igual con una amiga en España, ¿no? Que también estaba en esa situación, tuve amigos que, que me escucharon en ese momento, y que lloré también, este, pero, pues, pude salir adelante, la verdad es que ya es, es dejar como la culpa atrás, la verdad es como volver, dejar como, como, como dice Norma, ¿no? Dejar eso en stand-by, ¿no? Porque, pues, ahorita la prioridad es diferente, pero no, no dejar tampoco, pues, yo, yo soy mejor muy necia, pero dejar mi crecimiento así, en stand-by forever, ¿no? Entonces, este, si me gusta como seguir haciendo algo, no quedarme totalmente parada, eh, aunque ahorita a lo mejor mis ingresos no son los que antes, pero, pues, ya ahorita ya me siento un poco mejor como generar, y también tengo el tiempo para, para ver a mi hija, este, y este fue, ¿no? Como dije, paré, y, y si fuese el shock, el shock que tuve, ¿no? Eh, y, pues, ahorita, pues, seguir adelante, yo creo que vas de la mano con, con, con amigos, incluso con, con, con gente de apoyo de Twitter, este, también que luego vas poniendo tus comentarios ahí, y que te apoyan, ¿no? Ya con esos likes, pues, dices, ay, sí, están en la misma situación que yo, ¿no? Están viviendo lo mismo en casa, ¿no? O que ya el niño ya se puso loco, entonces, este, pues, es lo mismo, ¿no? Que a veces te estás aquí trabajando y aquí el niño al lado, ¿no? Entonces, pues, pues, parte de, de todo este proceso de ser mamá, y que como dice, ¿no? Norma, Nancy, pues, es también el crecimiento, ¿no? Que cuando los niños, pues, a lo mejor ya lleguen a un momento de, de que ya no te necesiten tanto, y que ahorita la, es la alta demanda, pues, que tienes que estar con ellos, ¿no? Yo creo que ya habrá tiempo de retomar o de encontrar el trabajo flexible, soñado, eh, que se ajuste al sistema y que te dé esa oportunidad, ¿no? También porque, pues, prácticamente en México no lo hay, o al menos no lo he encontrado, este, que te dé como esa flexibilidad y, y la verdad es que es triste que de la pandemia no hemos, no aprendimos nada, ¿no? O sea, de, de, ya no demostramos que pudimos trabajar de manera remota y que ahorita te hagan ir presencialmente a perder el tiempo de ida y vuelta, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, yo creo que no, no aprendimos nada, ni las empresas, ni nadie, entonces, pues, ahorita ya todo como que vuelve a la normalidad, entonces eso, este, pues, se afecta un poco, ¿no? O sea, en cuanto a la flexibilidad y continuar con la crianza, ¿no? Porque la verdad me gusta, a lo mejor ahorita no aprendí, este, más cursos acerca de Scrum, pero sí aprendí métodos Montessori, aprendí alimentación complementaria, este, aprendí otras cosas a ser mamá, incluso a cocinar, ¿no? Entonces, este, pues, creo que aprendes otras cosas diferentes. Todos los días se aprende algo nuevo y seguramente ustedes con, con la crianza de una persona que están ayudando a crecer y enseñarle ese mundo, seguramente todos los días aprendan más de una cosa. Te voy a interrumpir tantitito. Todos los días definitivamente aprendemos algo, porque los niños están descubriendo el mundo otra vez, entonces nosotros redescubrimos el mundo, o sea, otra vez nosotros nos maravillamos con, ¡oh! ¡una flor! Cuando nosotros a lo mejor ya dábamos por sentada la flor y ellos no, entonces aprendes a apreciar eso otra vez. Tienes toda la razón, Loli. Como está por terminar el tiempo del panel, veo por aquí algunas preguntas en el chat y se las voy a leer por si alguien las quiere contestar. Y dice, Luis, nos hace a favor de preguntarnos, cuando sus hijos sean independientes, ¿retomarían alguna de las cosas que dejaron? Perdón, este, yo por ahí estuve viendo ahí algunas de las preguntitas que están lanzando y sí me gustaría comentar al respecto, ¿verdad? Creo que Cintia por ahí preguntaba que cuál fue el, bueno, qué nos motivó a retomar el camino profesional. Ahí sí me gustaría a mí hacer una aclaración, en mi caso particular, que siento, en realidad yo nunca he dejado mi carrera profesional. O sea, yo lo que hice fue cambiar como que el modo de operación, ¿verdad? De tener un trabajo estructurado con horario no flexible que me limitaba en combinar estas dos partes. Lo que hice fue buscar cómo flexibilizar esa parte profesional al tiempo de estar, pues, al pendiente de mis hijas, sin descuidar mi carrera profesional. Tal vez sí es reduciendo un poco las expectativas de crecimiento, no voy a mentir, pero sin dejar ese camino. O sea, todo el tiempo he tratado de seguir creciendo en lo profesional, aunque sea a paso lento, pero seguir creciendo, estar haciendo algo, ¿verdad? Y combinarlo con la parte de, pues, la maternidad. O sea, entonces, ahorita, por ejemplo, contestando la respuesta, la pregunta de Luis, ahorita conforme veo que las niñas van creciendo un poco, que ya son un poquito más independientes, pues, me da oportunidad de tener un poco, si antes agarraba un proyecto, por ejemplo, de consultoría, pues, a lo mejor ahorita puedo agarrar tres. O sea, yo voy decidiendo mis cargas conforme voy viendo los espacios. Y más bien lo que pienso es que hay etapas y que uno, como mamá y como profesionista, también tú vas sintiendo lo que vas necesitando en ese momento y no está mal. A lo mejor el día de mañana yo decido que quiero regresar a un trabajo de tiempo completo, estructurado y todo, porque tal vez eso es lo que necesito en ese momento y está bien. Al final, yo sí creo que hay que hacer lo que, con lo que estamos felices, ¿no? O sea, no estar en un lugar donde no te estás sintiendo feliz porque, pues, entonces también tu entorno lo resiente. Entonces, eso, ese sería como que mi cierre, ¿verdad? Este, hacer lo que tú sientas que necesitas hacer en el momento que lo necesitas hacer y buscar las opciones que tienes alrededor y aprovechar los recursos que tienes para lograr, este, cualquiera que sea tu objetivo. Muchas gracias, Nancy. Tienes mucha razón. Y por aquí hay otro, no sé si me voy a saltar alguna, creo que no. Y dice, Victoria, dice, los hombres priorizarán a sus hijos igual que las mujeres y o sus trabajos, ¿qué opinan? Esa la voy a, me gustaría contestarla yo. Sí. Adelante, Laura. Digo, bueno, como en todo, ¿no? Depende del hombre, depende de la mujer, depende de la mamá, depende del papá. Pero en general, sí. Yo conozco a un papá, el papá de mis hijos, que sí, sí priorizó. O sea, este, él se quedó en casa prácticamente el primer año de mi hija, tomando su trabajo, tomando sus juntas, con mi hija aquí cargada en su mochila ergonómica. Y vaya, pues, él decidió no salir, o sea, quedarse en casa, aprovechar la parte remota y apoyarme o de que, o sea, no te preocupes, nada más déjame la leche. Este, y tú vete. Entonces, sí, yo creo que depende mucho, obviamente, repito, del hombre y de la mujer. No podemos hacer distinción porque hay mujeres que también no deciden, oye, ¿sabes qué? Yo quiero seguir 100% en mi carrera y es totalmente válido. Entonces, hay de ambas partes, tanto mamá, papá. De acuerdo. Laura, ¿quieres agregar algo? Pues, a esta pregunta yo creo que estoy de acuerdo con Norma. Ya en la actualidad, yo creo que la mayoría de los papás, incluso, pues, el papá de mi hija, también, como les decía al principio, pues, fue un apoyo para mí, ¿no? Al principio, antes de renunciar, pues, él se encargaba de la niña trabajando y con la leche, dándole, ¿no?, de comer la papilla. Entonces, cambiando del pañal, ya está la fecha, ¿no? O sea, siempre apoyándome en los proyectos que quiero iniciar. Ahorita está ahí con la niña para que no haya interrupciones incluso. Entonces, yo creo que es eso el apoyo. Y como dices, de ambas partes y siempre trabajando en equipo. Creo que eso es básico. Ahora trabajas tú, ahora yo, yo la veo. Entonces, y es comunicación y organización. Creo que es la base para que todo vaya fluyendo. Eso es básico. Y hablando de la pregunta anterior, si me gustaría retomar, yo creo que sí. Yo creo que cuando ya sea un poco más independiente, retomar, retomar mi carrera profesional. Porque la verdad, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho trabajar con la gente, ayudar a las personas y trabajar con organizaciones, pues, que necesiten de ese apoyo, ¿no? Y dejarles huella de algo que yo les pueda enseñar, mostrar. Incluso, pues, ahora de mamá, ¿no? Entonces, pues, sí, sí me gustaría regresar. Muchas, muchas gracias. Y por aquí, Victoria nos dejó un mensaje que dice que, mamás, por favor, no sientan culpa por crear a sus hijos. Es el mejor trabajo y recompensa. No se arrepienta. Con cariño, Victoria. Y Victoria es una madre de dos adolescentes, expatriada, 20 años que dejó su carrera por seguir a su esposo. Y como ya estamos sobre el tiempo, la última cosa que les pediría es, seguramente nos están viendo muchas mujeres que están en este momento de, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Voy a tomar la decisión de ser mamá o no? ¿Acabo de tener un bebé y quiero seguir con mi carrera? Que sea la voz de darle un mensaje de aliento que sí se puede o cuáles son aquellas cosas o el mensaje que a ustedes les hubiera gustado escuchar cuando estaban en ese momento de la vida. Pues yo creo que el mensaje que puso aquí, Victoria, es muy bueno, ¿no? O sea, de que, por favor, o sea, lo que decía ahorita. Al final, todas somos diferentes, ¿verdad? Todas las mujeres, todas las personas en el mundo somos diferentes. Cada mamá tiene una necesidad diferente. Habrá mamás que para su bienestar emocional necesitan estar trabajando porque si no, o sea, tampoco de qué te sirve estar en la casa todo el día de malas, ¿verdad? Entonces, o sea, cada quien, cada mamá tiene una necesidad diferente y sabe cómo funciona bien, ¿verdad? Entonces, esas mamás que a lo mejor aquí, las que estamos aquí, compartimos un poco esta parte de la culpa de estar trabajando, a lo mejor yo creo que ese es un buen mensaje porque en su momento sí siento que el sistema y culturalmente ha ido cambiando un poco, pero sí nos habían educado al menos a las generaciones que veo que aquí más o menos somos contemporáneas. Entonces, si traíamos este chip de los hijos y como la mamá, no, pues tienes que estar con ellos todo el día. Entonces, a lo mejor, pues este mensaje de no tienes por qué sentir culpa porque estás trabajando, o sea, ni tampoco si decides dejar de trabajar. O sea, ninguna de las dos está mal mientras tú estés feliz con eso. Ese sería como mi mensaje. Muchas gracias, Nancy. Sí, yo creo que depende mucho de, o sea, de cada persona, cada familia. Nada más aquí agregando con Nancy, pues eso, no sentir culpa de nada. Si tú lo que deseas es seguir creciendo, pues crece. Ayúdate con una red de apoyo. Siempre lo hay, incluso en redes sociales. Créenme que sí lo hay. Y incluso hay por WhatsApp y un montón de cosas. Y apóyate con tu familia. La verdad es que tú sí quieres seguir trabajando. Sí se puede. Puede ser mamá. Puedes incluso cambiar de giro, como lo vimos ahorita, ¿no? Puedes cambiar de giro, hacer otras cosas. Y puedes seguir creciendo profesionalmente y también obtener a tu hijo, ¿no? Y participar en esa crianza porque también es parte de, y es lo que también yo creo que motiva a tus hijos, ¿no? A lo mejor verte de esa forma, de verte trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que ser mamá es algo muy, muy, a mí me cambió totalmente la vida. Y es algo muy bonito. La verdad es que sí es muy bonito. Pero pues también no es así, no tampoco, no lo romanticemos, ¿no? O sea, sí también tiene sus lados oscuros, ¿no? Pero sí, anímense con el apoyo, con el apoyo y la organización. Yo creo que se puede. Muchas, muchas gracias. Definitivamente sin culpas, buscando la felicidad y siempre buscando a alguien que te escuche. Porque la almohada no escucha, solo recibe las lágrimas de la culpa. Pero buscando a alguien que te escuche, este, es muy padre. Y buscando esa red de apoyo que te escucha o que eventualmente incluso te va a dar trabajo. Entonces, apoyo mucho, busquen mucho apoyo. Y también creo que agregaría una palabra clave que, bueno, en lo personal siento que me ayudó mucho, que es determinación, ¿verdad? Porque como dijimos ahorita, o sea, pues ser mamá no es como fácil. O sea, tiene sus lados complicados. Es difícil gestionar todas las cachuchas que queremos ponernos como mamás, tratando de alcanzar la expectativa de mujer superpoderosa que ya dijimos no existe. Este, pero yo creo que la determinación, ¿no? Que en el momento en el que estás, este, cansada, agotada, que tuviste un día complicado, carga de trabajo, carga emocional y todo. Pero si tú tienes la determinación de seguir para realizar cualquier proyecto que quieras, lo vas a conseguir. Muchísimas gracias a las tres, Norma, Lau, Nancy. Muchas gracias por la inspiración, porque seguramente allá afuera a más de una mujer le han ayudado en sus palabras. Les agradezco muchísimo haber participado en este panel. Muchísimas gracias a Software Guru por darme la oportunidad de moderar este panel. Y le doy las gracias por darnos este espacio.